Importa que lo sepas, por ley, los animales tienen derecho a ser protegidos en su vida y bienestar. Esta ley promueve las condiciones físicas y sanitarias adecuadas para cuidar y proteger a los animales. Prohíbe la caza, captura y sacrificio de animales salvajes o silvestres y de especies protegidas. Además, asegura el trato adecuado según su especie o raza. Importa que lo sepas. ¡Gracias por ver el video!